¿Qué es el agua potable? Así que hoy venimos, bueno, a pedir, como dije recién, el acompañamiento y la intervención de derechos humanos en el tema del reclamo nuestro. Hace algunos días, recordanos, ¿en dónde presentaron notas? Se presentaron notas en DPA, en el hospital, en Agua Río Negrina, se mandaron notas al municipio, en distintos lugares y no tuvimos ninguna respuesta. Nada, ni siquiera pudieron sentarse a conversar con ningún funcionario, nada. No nos llamó nadie para conversar por ningún motivo, nada. Nosotros estamos representando a 60 familias más o menos que vivimos en la zona. Y vivir sin agua es feo, no tenés derecho a la salud, no tenés derecho a la educación, no tenés derecho a casi nada porque todo te cuesta. O sea, te cuesta higienizarte, te cuesta tomar agua, te cuesta vivir. Y venir todos los días, hacer 5 kilómetros para llevar agua para tomar, me parece que en estos tiempos no tendría que ser así. Los chicos tienen enfermedades gastrointestinales, nosotros también. Y bueno, el que tiene la posibilidad de tener un vehículo, lo acarrea en vehículo, otros caminando, algunos en bicicleta, otros en moto. Todos no tenemos la misma posibilidad de traslado. Entonces, bueno, lo hacemos como podemos. Y ustedes, nos contabas el otro día, ¿saben que hay una posibilidad real de que se concrete una obra fácilmente? Porque hay caños troncales de agua que pasan muy cerca. Sí, los caños troncales de agua están en cercanía, o sea, en la entrada del hipódromo. Y estamos hablando de menos de un kilómetro. Así que, bueno, tenemos el agua ahí al alcance de la mano y, bueno, nosotros queremos el derecho al agua. Mayormente, los vecinos del sector, ¿a qué se dedican? Son trabajadores de la tierra, ¿no es cierto? Son trabajadores de la tierra, hay vecinos que son maestros, hay vecinos que hacemos crianza de animales, hay vecinos que hacen ladrillos, distinto tipo de autogestión que, bueno, todo trabajo a pulmón de los vecinos.